¡Sí es! ¡Ay, qué pena! ¡No puede ser! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar reaccionándole al capítulo número 11 del anime Kanoyo Okari Sin Bash Y la verdad yo no sé cómo va a acabar todo esto, pero la verdad es que aquí hay un enredo amoroso nivel Dios Comenzando por todo lo de Ruka y Kazuya Que la verdad es que esto no pinta nada bien Y obviamente Ruka puede ser que se lo haya buscado por toda su actitud y por las amenazas y todo esto Pero al final Kazuya estaba como en la responsabilidad de afrontar sus mentiras Ponerle como un frenado también Y decir mira, o sea, de verdad que no va a tener nada contigo porque es que no es correcto Estás jugando con los sentimientos de alguien al final Pero bueno, al final Chizuru se metió y dijo como que no, sí, acepto Entonces es como que estás tapando algo o estás postergando algo que va a explotar en algún momento Entonces bueno, realmente creo que en este capítulo nos va a mostrar a la otra A la otra personaje que falta Ajá, en aquella cita tranquilita dice uno Dice uno, vamos a ver qué tal Pero la verdad es que van a tener la cita y bueno, vamos a ver en qué termina este desastre Entonces ella es a las 4 de la mañana No, no es verdad Ok, pero es muy cuchi, es muy mona ella Como ellas terminan eso, ¿sabes? Sí Además de que no parece de la edad de Chizuru, pues no sé No O sea, parece una nenita Hermosa a su perrito Sí Sí, parece una niña, o sea, es muy angelical Pero es universitaria Sí Sí. Pero hay que ver. Genial. Ya, pero ella ya está trabajando. Yo pensé que nunca había trabajado. Pensé que ella no estaba trabajando y quería hacer la prueba, pues. Ajá. Pero como que sí. Sí, sí, ya está metida en todo el mundito. Pero desde que está empezando, pues. Tengo miedo de que ella se enamore también de... De casi ya... Que es lo más probable. Lo más probable. Pero mi miedo es porque ella es amiga de Chisuru, ¿sabes? Pero la tipa se consigue mayores también. Tiene como el otro tipo. Sí. Sí, lo que tú dices. Ay. Ay, eso es senpai. Ay, senpai. Ay, es que tiene 19. Tiene 19. Bueno, son 19. Es la mejor de las novatas y nadie la reconoce nunca. Sí. En la universidad. Sí. Cos, porque usa lentes. Ella debe tener como 17 entonces y está empezando... Sí, sí. Exacto. Aunque creo que también su propio nerviosismo puede ser la cuchis para los clientes, ¿sabes? Sí, puede ser como un plus para ellos, pues. Exacto. Hay hombres que le gustan así, ¿no? Al final cada quien tiene como su esencia, pues. Exacto. O sea, como que ella capaz está intentando imitarla a ella al cien por ciento, pero es como que... No. Sé tú, pues. Exacto. Sé tú. Claro, o sea, obviamente tiene falta de confianza y es muy tímida y por eso es que ella quiere como que tratar de superar esas cosas que no le gustan. Sí, porque también a la vez es algo de que, o sea, ella también puede llegar a sentirse incómoda, me imagino que en la cita. Exacto. Claro. Fortaleciendo como toda esa confianza, ya no te vas a sentir cómoda o nerviosa por lo que pueden decir o no decir tus clientes, etc. Exacto. O sea, es algo que ya ella se siente mal con eso. Exacto. Si te sientes mal, pues bueno. Exacto. Tratale. Y bueno, esto también habla mucho de Chisul, pues, que ella busca ayudar a su colega. Exacto. Es muy kuchy eso. Sí. Siento que voy a extrañar mucho este opening. Es que me gusta. Sí, es muy chevere. Y ahora Mami-chan. 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 Me lo recomienda. Mami-chan. Me lo recomienda. Me lo recomienda. Me lo recomienda. Sí, pero me lo recomienda. Me lo recomienda que no lo quitaron así de plano y te digo, ay, Mami-chan, qué pasó aquí. Sí. El personaje más odiado del mundo. Sí, literal. Pero aquí creo que sí va a aparecer. Sí, ¿verdad? O sea, por los avances del anterior. Sí. Ah, ok. Esto va a ser ya la cita. Ah, mira cómo tiene. Entonces no entiendo cómo tuvo antes una cita, pues. Sí. Que Azuja siempre tiene como pantalones de baseball. Con el que te tocó la cita, mi amor. Sí. Pero es excesivamente tímida. Ay, Dios. Ay, qué raro. Es que, o sea, supongo que, o sea, los hombres piensan eso, pues. Cuando vengan las mujeres. Si les parecen lindas, pues. Sí. No, es como algo... Es verdad, pues. Exacto. Ay. Pero sí, es que es demasiado... La pegada. La cosita. Pero es exagerada, de verdad, pobrecita. Sí. Ah, bueno. Qué autoestima. Sí. De verdad, que esos pantalones de Azuja... Sí. No, la verdad. Ay, pero ella también tiene que... No entiendo... ¿Será que buscó el trabajo por eso mismo? Mira, pero esta... No, 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 no. No, 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 no. Hablando del rey de Roma. Seguro tipo, wow, también estás con... La va a destruir. Sí. Exacto. Y más tipo... Este, el tipo este es un Don Juan ahora, pues. Sí. Le va a dar rechera, como se va a estar como picada. Ajá. Práctica tu sonrisa. Qué métodos tan raros, Katsuya. Por Dios. Ok. Bueno, se tranquiliza. Ah, qué sonrisa tan... Ay, lo dijo, en voz alta. Sí. Siempre me encanta cómo ponen esa musiquita. Y ahora, mami debe andar por ahí. ¿Sabes qué me da miedo? Que mami descubra todo, porque eso va a ser... Sí. Y es probable, ¿viste? Es lo más probable. Que mami descubra todo y haga que todo explote. Y todo se va a ir a la chim. Bu. Bu. Nada más hizo bu. Pero es que ella literal es... O sea... Sí. Es el extremo. Sí. Claro, entiendo quizás su situación. Sí. Pero a la vez es como que... Son cosas que pasan, pues. Jamás podría salir con Arias. Es que él está muy claro de su... Sí. Ok, está decidida. Intentar. Y que bueno, no hablaremos. Ay. Ay, no. Ahorita queda. Hace un... Eso no puede faltar. Eso no topar. Hizo un strike. Pero... Fue un error, pues. Sí. Sí. Esa es la pregunta. ¿Por qué le hiciste el trabajo? Exacto. Necesitas plata. Prácticamente. Sí. Capaz eso es lo que tú dices. Pues como... A lo mejor ella lo quiere para... Superarse a ella. No sé. Puede ser. Exacto. Como para crecer personalmente. Sí. Aunque bueno, hay otras formas. También. Pero bueno. Así que intenta cambiar. Exacto. Es como que... Quizá debe ser su motivación. Sí. O sea, si lo hace es porque le gusta. Exacto. Supongo. Sí, sí. Ay, pero estaba suyada. Ay, no. Y el acoso. Le están acosando. Ay, mira. ¡Huye! Porque hay gente así. En Japón de verdad me imagino que hay gente así. Pero siempre ponen ese tipo de personas malas y me hace pensar, sí. De verdad hay tanta gente así. Sí. Sí. No. Pero really, o sea... Pero casi ya puedes ir hasta allá. Exacto. No. ¿Por qué haces esas caras? O sea, amigo, corre. Dios mío. Qué estreses. O sea, en vez de ir... Y ese es su pensamiento. No la podré mirar a la cara. Mira, no es que la mires o no la cara. Es que ella está pasando algo malo. Claro. Y el cara sí que bueno... No. Hazle frente. No, no, no. Bueno. O un novio así. Sí. ¿Verdad? Bueno. Le da miedo. Y no es su novio. Entonces me parece que piensa tipo, ¿para qué? Ajá. Qué... Pobrecito. Ok. Qué buras. Me da curiosidad saber cómo sería katsuya en físico en persona. Porque siempre lo ponen como feo, pero yo no lo veo feo en el anime. No, no, de verdad yo no, exacto, que tan feo, las chamas lo ven como que ay si es super feo pero no lo veo super feo Ay yo estoy asombrada a salir con chicas lindas, o sea Pero esta mujer, ay mira, la guara, y que antes de hacer eso por lo menos, ay mi de sonrisa Y mira, mami chan ahí siempre, me escucho toda la conversación así No sé, pero yo la mano o qué No sé si ellos tienen un oído tan arrochura, no sé La verdad pero, le da pena hasta comer helado Pero, o qué? ¿Qué? What the fuck? Coronavirus Si Epa Un helado que no lo desperdiciaste Esta anime está saliendo en tiempos de coronavirus Si Ay le pasó así, guácala Por qué? Por qué? Por qué? Ya se está imaginando vainas locas, ay no 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 Amigo que en coma, por qué? Se había tardado, de verdad ¿Por qué eres así? Amigo, calma Bueno, es que el queso que debe tener Acumulado Ah, qué cuchi Espero que de verdad tenga un crecimiento personal Sí Y se le ven las bragas para varios Como siempre Amigas, los chores van a los padres existen De verdad O somos nosotras que somos anticuadas Probablemente Sí, o sea ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Cómo llegaron a esa posición? Cosa que solo le pasa a Cazuna Sí Ah Y ya va, y tu amor por la Misohara Sí, porque solo tienes ojos para ella Eres débil Bueno Normal pues En los hombres y en las mujeres también Así Así Ah, y le he caído al tabaco Ah 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 Literal Su cara es de mátenme Ah No, y las caras de mami chan así Todas tan cínicas Con una sonrisa Ok Siento que va a descubrir todo Sí ¿Y tú? Ajá Es tipo También me da curiosidad a ver si ella se desenvuelve Porque siempre mami está con sus palabras y sus malas intenciones Entonces es capaz que ella se desenvuelve malas a ella y ella se dé cuenta, no sé, que va a ver como, mira, ¿viste? Sí Ay, mira Como reacciona Ajá Mírala Ah, mírala Ah, mírala El que es mío es mío Ajá Que no es un buen momento Ajá Ajá Ya agarró, mira, pero Pero casi si no tiene aprena Sí, eso no Pero me gusta porque lo está haciendo a propósito también Exacto, es ahí Hay que ver las intenciones capaz Sí Pero no, no te puedo dar un momento Ajá Ajá Hay que que mami lo hace todo Sí Sí Ajá Di algo Ajá Y que no, le soy infiel Qué bien Ajá Qué incómodo Ajá 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 Ahora sí me gustas Ajá 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 J Sin mijosa Ajá Mi amigo me espera Ajaj Ajá 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 Ponte a creer Ajá 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 Ay ¿te se sorprende con eso? Como si no la conociera? Bueno, sabes que él el medio Al uso a veces no pobres Sí Ajá 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 y le dé la verdad a la cara. Se da cuenta. Sí, que la tipa está como endemoniada. Yo no sé, le da mucha rabia. O sea, déjala en paz y ya. Sí. Es verdad, es que es muy cuchy. Claro, creo que ha sido el único que le ha dicho eso, tal vez, en el trabajo de ella. Hoy se enamoré. Sí. Qué cuchy. Casi ya le dio el impulso, pues, básicamente. Sí. Tal vez voy a tener que ir alquilar. El problema es éste. Pues sí, me enamoré de él y que es mi dama de gusto. Bueno, no sé, aparentemente no. Es que igual tampoco da para una relación entre ellos o una enreda. Porque te superó, básicamente. ¿Este es con el que está hablando? ¿Será? El hermano, ¿no? O es el hermano. No sé, pero algo le debió pasar a ella, no sé. Sí. Sí. Tengo miedo. Tengo miedo. Dios. No. No. Lo descubrió. No. No. Pues aunque sea un pseudónimo, hija. Sí. ¿Cómo va a decir tu nombre? Ay, no. Ah. ¿Cómo lo va a descubrir así? Ay, Dios mío. Es que ya sabíamos esto. Mami-chan. Mami-chan no ha acabado en este anime. No, no, no. Esto se va a aprender. Y lo descubrió de la manera más casual. Sí. O sea, ni si fue así. Que se le ocurrió. Ajá. Y qué hago y vamos a ver. Ay, no. No. Ahora, Chizuru sí usa un nombre diferente, ¿verdad? No recuerdo. Creo que sí. Entonces quizás, quizás, solo quizás, no la consiga tan fácil. Exacto. O nunca se le pasó por la mente de buscarla, no sé. Exacto, no sé. O sea, él sabiendo que hay tanto riesgo, debería de pana. Ay, Dios. Ajá. Misujar. Trabajando. O sea, ya él sabiendo que hay tanto peligro y que, o sea, es demasiado maduro, pues, él debería ya de una vez decirle a su abuelito. Exacto. Es demasiado peligro y va a terminar peor si los demás, si se enteran por boca ajena. Sí. Como va a pasar con Mami-chan. Exacto. Nada, pero de verdad que los japoneses son una cultura diferente, literal. De ahí, yo me paso al otro apartamento facilito. O sea, yo no pues, pero es como que... De verdad que sí. No se le tranquila sabiendo eso. Pasas muy fácil. Me da cosa, porque él de verdad la quiere. Es como inocente, dentro de todo su... locura. Sí. Es como... Es un aparente. Es un aparente platónico, pues. Dejará de ser novia tranquila, o sea, ya va a ser actriz, pues, me imagino. Mira, sí. O sea, adiós relación. Ah, mira. Esto le va a pegar. Wow. Ella es tan... o sea, se muestra tan... calculadora, tan seria. Sí, es verdad. Y... Obviamente que por dentro, quizás no, pero siempre está así como que... Y a ella le importa el alquiler. Y a ella le importa mucho también lo que... Sí. La preciencia, pues. Y esto yo siento que obviamente le limita a las mujeres en alquiler tener novios a menos que sean muy abiertos. Sí. Porque... Es chimbo, pero... Sí. Mamiちゃん debería ser una alquiler. Ella tiene todo. Tiene toda la característica. Cierto. Este. Se volvió sad, esto. Ok. Porque no ha llegado. Porque es mami. Te imaginas. Te imaginas. Ah, es la abuela. No sé. No sé. Ay, esto se va a prender. Para mí es mami. Tengo algo que ver. No sé. Mmm. Algo va a ser. Ella no se va a quedar dentro de sus cruzados. Oh, mandale hermano. Si era el hermano que estaba... Mmm. Ay, Dios. Puede que mande el hermano y tome fotos. Ah, no, no. No, no. Si es. ¡Ah! Ay, qué pena. No puede ser. Ay. Nooo. O sea. Era previsible. Así la buscó. Solo que no nos lo mostraron acá, pues. Pero, claro. A ella se le prendió. Asoció todo y es muy inteligente, pues. Se le prendió el bombillo y ella dijo. Ah, esta carajita, Sumino, es novia del Quilene. Vamos a buscar. Nada, pero el problema es que se metió Cass. Es que es lo mismo. Es una bola de nieve, obviamente. Entonces. O sea. No me pongo triste. No me pongo triste por ellos, ¿sabes? Es como que ya eso se va a venir y tiene que esclarecerse todo al final. Porque es que es una mentira así. Y esa mentira tampoco hace que la relación entre ellos dos, entre los protagonistas, pues, se termine de concretar, ¿sabes? Exacto. Porque es como que siempre esta vez no es por el alquiler, es que por el compromiso con la abuela. Entonces nunca es como que estamos juntos porque queremos, porque obviamente están como enfocados en mantener la mentira. Exacto. Y en vivir el momento. Porque siempre es como que, cuando están juntos es tipo, ay no, que no me descubran, ay no, que no. O sea. Exacto. Que obvio. Siempre está el alquiler de por medio. Que obvio. Exacto. Si no, capaz no tuviesen más ninguna relación. Pero igual es chimbo, pues. Exacto. Esto, esto se prendió. Se prendió, se prendió. Se prendió, se prendió. Se prendió. Y creo, y falta, este es el once, ¿no? O sea, partiría el último, en caso de que sean doce. Entonces es como que, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Yo no sé, pero esto, esto me gusta. Me gustó este capítulo. Sí. Me gustó mucho, es más, me gustó más que el anterior. Sí, porque siento que, es que Mami es un antagonista, muy chévere. No sé. Es como que ella le pone el sazón a la cosa. Le pone el sazón. Y sí, bueno, siento que va a estar súper difícil todo esto para cada su vida. Este, porque es que, es que la cosa es que es tan difícil, porque ahora es este... Son varias. Exacto. Entonces ya un montón. Más lo de Mami, más lo de, o sea, es como que demasiado. Entonces, lidiar con todos esos problemas juntos es como difícil, obviamente. Y bueno, o sea, vamos a ver cómo va a terminar esto, pero déjenos en los comentarios cómo creen ustedes que va a terminar esto, si se esperaban lo de Mami. Yo de verdad amo a Mami porque siento que de verdad le pone como que el sazón a todo esto. Hace bien su papel de mala. Exacto. Siento que sin Mami no sería igual todo eso. Exacto. Y ella la extrañaba mucho, además. Bueno, truco, por acá les vamos a estar dejando en nuestras redes sociales. Estamos muy activas. También no se olviden de pasar por nuestro canal principal, que siempre estamos colocando contenido de anime en general. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. Bye.